Es una grabación que está haciendo la compañía Gaucha Argentina, que es una compañía netamente sanfernandina. Nos pone muy contentos y muy orgullosos que haya una compañía de estas características que represente a San Fernando y que salga por el mundo a mostrar su arte. De hecho, los chicos nos han pedido el parque náutico para hacer un video de presentación, un video que les sirva como material de muestra, pero ya tienen un montón de eventos para ir a bailar y mostrar lo que saben hacer. De hecho, estuvieron en China, en Francia, en varios países del mundo, representando la cultura nacional. Y qué mejor si son de San Fernando. Entonces, nosotros como funcionarios públicos, como municipio de San Fernando, el intendente nos pide siempre que estemos al lado de nuestros artistas, de nuestros vecinos, y en este caso también estamos al lado de ellos, con Facundo y Franco, que son sus directores. Y acompañándolos y también comentándoles que vamos a armar un expediente para nombrarlo de interés municipal a esta compañía, porque es muy importante para nosotros. Hoy en día estamos planteando con mi compañero este trabajo de formar una compañía de Malambo, bien oriunda acá de San Fernando, así que, bueno, muy contento por el presente que estamos viviendo. Nosotros trabajamos de la danza, vivimos de la danza. Afortunadamente, este último tiempo, como que el Malambo volvió a subir al nivel que estaba, y hay posibilidad de viajes, hemos trabajado juntos, hemos viajado juntos, ahora nos estamos por ir de otro viaje juntos. Mucho interés en el exterior, mucho interés por la cultura nuestra, así que, bueno, viviendo, como les decía hoy, un presente hermoso, porque estamos apostando a eso. Otro sueño más que se nos cumple juntos y poder hacerlo acá en San Fernando, estamos felices, disfrutando de este día maravilloso. Y hoy estamos filmando un video, se dio todo casi como decía al principio, como un sueño. Bueno, los escenarios, todo lo que es la producción de filmación, es increíble todo lo que estamos viendo y estamos más que contentos con el resultado que se está dando.